hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más una sorpresita gente que todos están esperando que ha pasado muñequitas hoy en la tarde viene mi mamá acá un par de horitas ya está viniendo ya y vamos a hacer una sorpresa vamos a prepararle su plato especial algo rico vamos a preparar que le podemos preparar muñequita puede ser un cevichito para este verano claro ahora que está caldo algo fresco un ceviche y unos chicharrones de calamar con su salsa tártara estaba pensando no viene gente es el sonido son las cigarras como se escucha escucha eso gente a las 4 o 5 de la mañana ya te está levantando bueno bueno amigos compáñenme una aventura más ya llega tochimi que la gente le está pidiendo nos ha abandonado se tiró la fuga un mes hasta de vacaciones un mes gente bueno vamos a recibirle como se merece que nos ayudas bastante no vamos vamos llegado gente a la sección de pescados que pescado es bueno muñequita para ceviche al lenguado puede ser bonito bonito también no caballa caballa acá está la chita miren hay que rica chita lenguado robalo también robalo es muy parecido a la corvina es barracuda no también es parecido bonito no vamos a ver qué picado creo que llevamos este lenguado gente si o no no este lenguado no vamos a llevar un lenguadito pues para comer algo especial no cuánto está mierda de dos mil doscientos veinte unos veinte dólares gente ya pues este será no qué dice muñequita está bonito no y también hay caballa jurel hace tiempo que no preparamos ceviche de caballa no también es bueno caballa miren uno está a unos dos dólares y medio ahí está los jurel también calamares jurel chiquito camarones ahí está ya no trapo el pescado del japonés está bonito fresquito no aquí no hay que dejarlo y seguir y continuamos las compras tenemos todos los ingredientes así que ahora nos vamos a la casa a prepararlo y 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 otro filetito, perfecto, hermoso, de igual manera aquí, listo amigos, que delicia, listo, 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 vamos a sacarle la piel amigos, es muy muy sencillo también, cortan aquí, miren así nomás, se hace un espacio para poder jalarlo, y después simplemente meten el cuchillo por abajo, jalando, 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 separamos la piel, puro pulpa, miren, ya está, que delicia, miren, filete de lenguadito, lo bueno aquí en Japón que ya te dan medio semi cocido el pulpo, así que 10 minutitos nomás, vamos a acompañar con unos choclos japoneses amigos, miren, los choclos japoneses son dulces, no es como los peruanos, el choclo peruano no tiene mucho sabor, no, acá me dice, es dulcecito, es rico, vamos a sacarle la cáscara, lo tapamos, y ahí que se hierva solito, ya está listo amigos nuestro pulpito, vamos a limpiarlo, limpiarlo, acá que enfríe un poco, lo bueno es que aquí ya te lo venden medio precocido, como les decía, miren, y el camarón no necesita mucho, 5 minutitos nomás, que enfríe, que enfríe, que enfríe. Vamos a lavar nuestra cebolla amigos, es muy importante que lo laven, dos pasaditas, dos lavadas amigos, dos lavadas, una cuchara de sal, para que le quite el amargor y sea más rico, para que tenga un sabor neutro y se mezcle bien rico, absorba bastante el jugo de nuestro ceviche, ahí lo dejamos, 5 minutitos, con una cuchara de sal. Miren, acá va un tip, miren, encima del camarón está la parte donde tiene sus intestinos, esta parte a veces tiene arena, miren ve, por eso yo les recomiendo limpiarlo, limpiarlo ya, para que no sientan esa mala sensación de comer un poquito de tierrita o arena, ¿no? Ahí está, está limpio amigos nuestros camarones o langostinos, ahí está miren, ya, aquí, que vaya descansando ahí con sus amigos, el pulpo y el lenguado. Vamos a preparar amigos nuestro chicharrón o jalea de marisco, miren, hay más o menos unos medio kilito de calamar, ajo, una cuchara, quión amigos, es muy importante el quión, una cucharita también, sal, pasadita nomás, pimienta, un toquecito de mostaza amigos, un chorrito nomás y listo. Lo movemos, que se mezcle bien, así de sencillo es preparar la jalea. Amigos, vamos a usar harina sin preparar y un poquito de chuño, mitad mitad ya, más o menos 100, 150 gramos, depende de la cantidad que van a hacer. Ahí lo movemos, lo movemos, esto va a ayudar a que salga bien crocante. 2 huevitos, echamos un poquito de sal y pimienta, poquito nomás, lo batimos. Agarramos nuestros calamares, le pasamos un poquito aquí un huevito, es un poco trabajoso amigos, pero el resultado final es muy delicioso, con las manos, siempre tienes que ensuciarte la mano cocinando, jeje. Te ayudas con una cucharita si no quieres ensuciarte mucho. Lista, retiramos el sobrante y ahí vamos avanzando. Vamos a freír nuestro chicharrón de calamar, con abundante aceite. Agregamos nuestros calamares, ay, 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 que delicia. Esto se cocina un ratito amigos, un par de minutos nomás, así que tienen que estar mosca. Acá, miren, cortan en aros, más bonito les salen. Qué rico y un crocante, no? Así es cuando combinas la harina con el chuño, sale bien. Vamos a preparar una salsa tártara amigos, muy fácil, cebolla china, limón, mostaza, sal, pimienta, mayonesa casera, ustedes preparan, dos huevitos, cortamos la cebolla china, ya lo he lavado ya. Usamos todo, el tallo, la hoja, todo ya. Con un tenedor vamos a triturar nuestro huevito. Se ha caído con poquito. Llegamos nuestra cebolla china, medio limón, pimienta, un poquito, sal pasadita, un chorrito de mostaza, y por último nuestro huevito. Ahora lo movemos, lo movemos. Se mezcle con la marinesa que está abajo. Viste, ya está ya. Vamos a retirar el agua de nuestra cebolla. Ahí está. Agregamos el limoncito. Le he puesto una espumadera para retirar esa parte del limón que le da mucha acidez. Sal pasada. Pimienta recién molida. Ayinomoto, veneno. Este es un ceviche muy práctico amigos, así que tenemos que echarle ese ayinomotito. Echamos el ají limo. Un poco nomás porque aquí no come mucho ají. En esta ocasión vamos a usar culantro amigos. Este está congelado, no conseguí fresco. Pero igualmente le da mucho sabor. Lo movemos, lo movemos. Le agregamos dos, tres, cuatro hielitos para que le baje un poco la acidez. Listo amigos. Corregimos ya la sal, está en su punto. Ponemos la cebollita encima. Hay personas que no lo mueven. Yo lo voy a mover en esta ocasión. Hemos usado cebolla blanca, como les digo, no encontré cebolla morada, pero el sabor es muy parecido. Lógico que cebolla morada es más rico, más para ensalada. Ya está. Delicioso. Este es un ceviche con pocos ingredientes, pocos insumos, pero también sale muy rico amigos. He usado todos insumos muy frescos. Ya, vamos a servir ya. Este camote sí, miren, miren la miel ve. Esta es la forma de que lo hacen los japoneses amigos, miren. Tienden al sol una semanita y miren como sale ve. Bien miel ve. Miel, este es dulce, bien bien dulce. Faltó la canchita gente, faltó la canchita. Poncha poncha camarógrafa, gánate el sueldo, gánate el sueldo. Este es un ceviche especial Tochimi. Este es tipo el maestro mom, cevichero en Perú. Solamente sal, limón, ajinomoto y bueno un pescado finísimo como el lenguado. Uy el lenguado es pero pescado fino, pescado fino. ¿Te gusta Tochimi? Sí, claro, sí. A ver, vamos a mostrarle un poquito la mesita. A ver, acá he hecho unos chicharrones de calamar también. Con su tártara. Ay, ay, ay. Canchita, lechuguita, choclito. Y sus camotitos. Ay, ay, ay. Esos camotes están bien dulces Tochimi. Como debe ser, ¿no? Ajusta también los colmillos Tochimi. Como debe ser el camote dulce. Tochimi, estoy comiendo gourmet tan poquito Tochimi. Uuuu, che que Tochimi es eso. De a poco, pero de a poco. ¿Qué tal Tochimi? ¿Sabes qué? Lo que me gusta de Tochimi es que no es tan salado ni tan ácido que uno puede comer rapidito. Porque cuando está muy ácido a veces uno no pasa bien. Ah, no, tiene que darle pues un poquito, ¿no? Bajarle un poquito la acidez con agua o con caldo de pescado. Claro. Este está, pero, como comerlo así rapidito. Porque otro cuando es muy ácido, ¿no? Está muy, muy bueno. Ahí está. Ay, qué bueno esto. Todo esto es en nombre de la Tochimi. La última cena. Ah. La última cena. Y eres bienvenida. Última cena. Ahí te voy. A mí sinceramente me da falta. Ay, ya no hayanluchito ya. Qué rico cibichito. Lo he probado delante, gentita. Está muy rico, muy rico, ¿eh? Ahí prueba la salsa tartar a Tochimi. Come con tu chicharrón de cablamar. Ya. Acá está, acá está. ¿Va? Bueno. Está muy duro Tochimi. Cuando uno tiene prótesis. Ah, difícil, ¿eh? No te preocupes Tochimi. Come tranquila, nomás tú. Qué bueno esta vez. Está rico, ¿no? Mmm. Oye, este de salsa que... Ah. Salsa tartara. He echado limoncito. A ver. Mmm. 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 Está buen ajo. Y el ceviche. Mmm. Ay, pero está bueno. Está bueno el ceviche. Está bueno. Está rico, ¿no? Ajá. Que le he echado veneno, ¿no? Veneno. Veneno. Da sabor. Ejinomoto da sabor. Parece mentira, gente. Quita el Ejinomoto a los cevicheros, vas a ver. Mmm. Pero también es rico con su kyo. Ah, claro. Pues el tradicional, ¿no? Sí. Está muy bueno. Sí. Bueno, bueno. Muy bueno está. Y el pescado está fresquito. Claro. Peto Chimi. Es el lenguado Peto Chimi. Como te gusta. Suavecito, ¿sabes? Muy rico, muy rico. A ver. Voy a servirme yo también, gente. Me cuento tiempo, ¿no? ¿Cómo? Saca el lenguado Peto Chimi. Ya ves. Chacato Chimi. Te duermes tú, tu Chimi. Vamos comer primero, rico. Uy, uy, uy. Vamos a probar el camotito, a ver. Camotito con bastante miel. Hasta que le explicaba a la gente que acá los japoneses cuando lo cosechan lo ponen una semana al sol para que se oree y bota su miel, ¿no? Así hacía este, pues. Así hacía mi papá, pues. Y compraba, porque mucho le gustaba el camote. Solito se iba a comprar al mercado. Lo cortaba y lo ponían en el patio, en la jotea ahí. Y, por qué bonito se va a ensuciar, ¿no? Por ser dulce, mi señor. Claro, pues más dulce, pues. Más dulce. Pero mi papacito, con toda mi tierra que había caído, a ver, se comía. Lo rancochaba y se comía. Claro, pues. Siempre le gustó el camote y mi papá, bastante. Solito se iba a comprar. Choclo, muy rico también, ¿no? Es dulce, ¿no? Es bien dulce el choclo japonés. ¿Te gusta, mi señorita? Me encanta. Chiquito, pero bien rico. Siempre compramos choclo, ¿no? ¿Qué temporada ponía, no? Dólar y medio, dos dólares más o menos cuesta un choclito, pero... Es un poquito caro, pero es rico, ¿no? Vale la pena, ¿no? A ver, unas palabras ahí para la gente que está preguntando por ti. Bueno, a todas las personas que están pensando en mí y que están preocupándose de dónde estoy, muchas gracias por el cariño. Yo estuve como un mes en la casa de mi otra hija. Empezaba yo, solamente me fui por el cumpleaños de ella. Y dije, una semana aquí, a lo más quince días y totalmente me quedé como un mes. Pero gracias, gracias por que me han dicho de que están preguntando qué pasa, dónde estoy. Ya estoy acá, como dice, de vuelta al barrio. Ya estoy de vuelta al barrio. Y que viva cien años más. Eso sería un milagro, ¿no? Como dice que los milagros existen. Ah, sí, Tochimi está fuerte todavía. Tienes que quedarlo siempre, Tochimi. Recién está con 85, Tochimi. Te falta bastante todavía. Bueno, gente, aquí me despido. Ya está de vuelta a Tochimi. Vamos a irnos a pasear, como siempre hacemos, ¿no? Sábado, domingo. Blog familiar. Bueno, cuídense mucho, amigos. Con cariño de Japón. No olviden suscribirse a mi canal. Regalame un comentario, un me gusta. Vamos a seguir comiendo nuestro cevichito. Un banquete. ¡Chau!